Bienvenidos a esta reacción entre nosotros Remix, comenzamos Nuevo inicio ¡Uh! 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 ¡Oh! Baby, dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Que más te importó, baby Dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Que más te importó, no, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme sola, que me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer, yo perdí la fe Y me sale a extrañarte tanto Y a la vez no te quiero, Penny, cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Tendría hacerle caso al que dijo El que las hace la paga Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te soltí Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no acabas Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana De mi cabeza tú Yo creo que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces No quiero lastimarme y chocar dos veces No quiero lastimarme y chocar dos veces Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Oh, oh, oh Baby, dímelo Oh, oh ¿Qué fue que pasó? Oh, oh ¿Sompre nosotros dos? Algo se rompió Oh, oh No me hables de amor Oh, oh Si mi corazón Oh, oh Jamás te importó Oh, oh Oh, oh Dímelo Oh, oh ¿Qué fue que pasó? ¡Algúr! Entre nosotros dos Oh, oh Algo se rompió Oh, oh No me hables de amor Oh, oh Si mi corazón Oh, oh Jamás te importó Oh, oh Oh, oh Qué bueno que estuvo el tema, amigo Muy, muy bueno Obviamente la versión original Va a ser mejor, pero Está muy good para ser una versión No me hables de amor No me hables de amor Muy bueno, amigo Es todo muy bueno, amigo No me hables de amor No me hables de amor No me hables de amor